Para una buena enseñanza del tenis adaptado se debe olvidar el concepto de déficit asociado a la persona y centrarse más en el análisis de las capacidades de la misma. Hoy se habla más de normalización. Van Mikkelsen incorporó el principio de normalización que consiste en permitir que las personas con discapacidad lleven una existencia tan próxima a lo normal como sea posible. La integración es hacer llegar a todas las personas sin excepción las mismas condiciones y oportunidades para practicar este deporte. La atención a la diversidad debería entenderse como un valor positivo para lo cual debemos formarnos y así poder ser capaces de dar una respuesta a todas las personas lo más normalizada posible. En realidad no es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino los pensamientos y acciones de los demás. Algunos de los objetivos son que se diviertan. Hay que asegurarse que la práctica del tenis sea una experiencia positiva y enriquecedora para hacer amigos, que les guste, etc. De esta manera desarrollarán los aspectos socioemocionales. Que hagan ejercicio. Es decir, debemos facilitar la práctica del tenis a todas las personas independientemente de su capacidad física. Desarrollo motriz. Que aprendan a adaptar el tenis a las características del jugador. Desarrollo cognitivo. En el tenis adaptado, uno de los factores más importantes a tener en cuenta es el material. Raquetas, redes, aparatos de golpeo, bolas especiales. Actualmente se dispone de un material muy variado. Tan variado que podemos dar clases para cualquier situación. Alumnos de mini tenis, adultos, alumnos con discapacidad, etc. Entonces este material nos va a ayudar muchísimo para que los alumnos progresen. La metodología para la enseñanza del tenis adaptado es igual que para otros niveles. Es decir, un profesor tiene que conocer bien los cuatro bolsillos. El tipo de enseñanza, que puede ser instrucción directa o mediante la búsqueda. El otro tipo de bolsillo sería ensayo-error, tipo de aprendizaje. O sin error, el tercer bolsillo serían las estrategias, que pueden ser analíticas o globales. Y el cuarto bolsillo serían las formas de organizar la pista. Es decir, si es asignación de tareas o si es mando directo, etc. Esos cuatro bolsillos el profesor tiene que dominarlos muy bien. Porque si no es imposible dar clase, sobre todo que en este nivel de tenis adaptado, más despacio, o sea, más suave y más lento son las palabras clave para este nivel. Pero además el profesor tiene que reunir una serie de recursos. Por ejemplo, tener muchos tips, muchos ejercicios para familiarizarse, muchas palabras clave, hacer todo tipo de sombras con los alumnos y muchos símil. O sea, que sepa muchos recursos porque de alguna manera este nivel es más difícil. Es decir, un profesor siempre tiene que dar calidad de la enseñanza y adecuarse a los alumnos. Pues en estos niveles le tenéis adaptado la adecuación, que es bastante más difícil. El primer ejercicio que vamos a hacer para la metodología sería sin raqueta. Así que James, dejamos la resistencia aquí atrás y observa cómo lo hago yo y luego lo haces tú. Entonces te colocas detrás de mí, te vas a poner de lado, como yo, la mano derecha a la altura de la cintura y la otra mano a la altura de los ojos. ¿Vale? Entonces simplemente vamos a hacer, desde aquí vamos a llevar la mano a dar una palmada en la otra mano. Así. Y observa que el talón queda levantado. Muy bien. Perfecto. Gracias. Otra vez. Una vez más. Perfecto. Muy bien. Gracias. Una vez más. Sí. Ya. Vale. Pues ahora lo que haremos es coger la raqueta. Como es el golpe de la derecha, pues ya sabemos que la palma de la mano la colocamos en las cuerdas, la bajamos aquí y colocamos la raqueta igual. Desde aquí vamos a hacer el gesto y cogemos la raqueta con la otra mano aquí arriba. Muy bien. Al talón. Muy bien. Otra vez. Ya. Muy bien. Perfecto. Otra vez. Ya. Ahora la raqueta a la altura de la cintura vamos a pegar y acabar aquí. ¿De acuerdo? Así. ¿Ves? Hazlo tú. Sí. Sí. La raqueta atrás y abajo. Muy bien. Pegas ya. Muy bien. Otra vez. Muy bien. Una vez más. Bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio con bola quieta, ¿eh? Igual que antes con el globo. Lo mismo. Lado igual. Pero sencillamente vamos a pegar y acabar. ¿Vale? Pegar y acabar. Incluso podemos movernos un poquito. Dar unos pasitos. Para acostumbrarnos a la tristal. ¿Vale? Primero quieto. Hazlo quieto. ¿Cómo vaso? Eso es. Muy bien. Otra vez más. Perfecto. Y ahora te vas un poquito hacia atrás. Y das unos pasitos para ajustar. A ver. Ajustate ahí. Te pones cómodo. Muy bien. Otra vez. Perfecto, bien. Muy bien. Siguiente ejercicio que es, será con peloza ya. ¿Vale? Yo la voy a dejar botar. Y tú la vas a golpear. ¿De acuerdo? Sí. Tú me la dejas botar ahora, por favor. Corte aquí. Lo hago yo primero. Yo lo hago primero. ¿Vale? Un poquito más para acá. Así. Simplemente esto. ¿Vale? Venga. A ver, Jés. Muy bien, Jés. Dale arriba. Estupendo, Jés. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Porque es mucho más fácil para el alumno pegar de dentro hacia afuera que cuando la pelota viene de fuera hacia adentro. Siempre una prevención, enseñaremos a los alumnos golpear siempre con bolas de dentro hacia afuera y no devoluciones que son más difíciles. Las devoluciones serían el siguiente paso. Primero hay que hacer envíos. Voy a contar una anécdota porque siempre la cuento, es muy curiosa. Cuando estoy en la playa veo a los papás jugar con sus hijos con las palas y es muy curioso porque el papá le tira la pelota a su hija que tiene cuatro o cinco añitos o seis añitos, le tira la pelota y la niña hace así y no la pega. No la pega. Tiene que ir a buscar la pelota. Entonces la niña pone la pelota cerca de la pala y hace ¡pam! y la da. Todas las da. Pero el padre insiste. El padre coge la pelota, la pega, se la envía y la niña hace ¡pam! y tampoco le da. Pero la niña va por la pelota, la coge y cuando la tiene cerca de la raqueta las da todas. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos enseñando lo que tenemos que hacer es dejar a los alumnos primero que ellos envíen bolas, o sea que boten la pelota y que ellos la envíen. Por ejemplo, James, por favor, vamos a pensar que tú tienes cinco añitos, entonces si tú te botas la pelota ya verás cómo la puedes pegar. ¿Ves? Tiene cinco añitos y le ha dado. Con cinco añitos le ha dado. Bueno, si yo le tirara la pelota desde el otro lado, seguro que no, que James con cinco añitos no le daría. Muy crecido el niño. El material, como sabes James, todos tenemos en las escuelas bolas de esponja, que son más lentas, hasta casi un 50% más lento que la bola normal. La bola roja, ¿no? La bola roja, que es más gruesa. Estas dos bolas son las que se emplean al principio. Cuando los alumnos son pequeños, o en este caso que estamos hablando de tenis adaptado, ¿no? Niños que tardan el doble que un adulto en calcular distancias y velocidades. Es decir, que un niño con síndrome de Down, cuando le lanzan la pelota, tarda mucho en calcular la velocidad y la distancia. Por eso empleamos bolas más lentas. Entonces, para ello emplearemos la bola de esponja primero. Es una bola muy lenta. James, jugamos un poquito con ella. La bola va más lenta por el aire. Aunque le peguen fuerte, la bola va lenta. Entonces les da tiempo a calcular. Pero la siguiente pelota que se emplea sería la bola ya parecida a las normales, pero sigue siendo un poco más grande. En la bola roja, vamos a jugar con ella ahora. Sería así. Si hayis, tiene una técnica perfecta. Gracias. Buenas noches, tres bolas. Muy bien. Y esta distancia es ideal para jugar con este tipo de bolas. Igual que la siguiente. La siguiente pelota sería la bola naranja, que también empleamos esta distancia. Podríamos hacerla un poquito más larga. Colocarnos un poquito más lejos de la red. Pero también se puede utilizar en esta distancia. Es decir, podríamos jugar. Ponte en aquel lado, oye. En la comunicación con los alumnos, ante todo, naturalidad. No sobreprotejamos. Debemos tratarlos como a los demás. Empatía. Es muy importante sentirse a gusto con el grupo. Y lograr que ellos se sientan a gusto contigo. Por ejemplo, hay que dar la mano a cada alumno. Aprender el nombre de cada uno. Hablar sin prisas y mirando a todos los alumnos a los ojos. El lenguaje debe ser sencillo y descriptivo. Si va en silla de ruedas, intentemos hablar cara a cara. Es decir, bajarlos para hablar a su altura. Ser positivos utilizando frases como muy bien, buen intento. Usar gestos como chocas los cincos o pulgares hacia arriba. Progresar gradualmente en las tareas siendo flexible. Siempre asegurarse de que todos tengan éxito en al menos una actividad. Mantener la seguridad en la pista controlando las pelotas, los movimientos de los jugadores. Evitando raquetas y pelotazos. Usar actividades que promuevan la socialización.